Música Estoy tan enamorado, que no puedo entender Porque tengo que olvidar, que no encuentro cualquier otro ¿Cómo quieres que te olvide, que te llevas mi corazón? No debiste equivocarme, ahora es seguro por favor No puedo olvidarme de tus ojos negros, ilusionar en mi corazón Un beso para mamá No te he enamorado, que no puedo entender Porque tengo que olvidar, que no encuentro cualquier otro ¿Cómo quieres que te olvide, que te llevas mi corazón? No debiste equivocarme, ahora es seguro por favor No puedo olvidarme de tus ojos negros, ilusionar en mi corazón No puedo olvidarme de tus ojos negros, ilusionar en mi corazón No puedo olvidarme de tus ojos negros, ilusionar en mi corazón ¡Feliz verano de San Pedro! ¡Gracias por ver!